Desde las 8 de la mañana de este lunes, habitantes de diferentes comunidades de San Andrés Tenejapan bloquearon la carretera federal Orizaba Zongolica a la altura de la cabecera municipal, exigiéndole al gobierno estatal que concluya las obras de caminos que dejaron inconclusas desde hace varios años, por lo que no quitarán su bloqueo hasta que sean atendidos por algún representante del gobierno estatal. Nosotros lo que estamos pidiendo es la carretera de la entrada a Ocotera para Petlacala, que lo acaben todo lo que está ahí abandonado, y más aparte lo de Tepacahualco, Encino Grande y Quiñatla. ¿Desde cuándo hicieron esas obras? Hace como 6 años que está abandonado esa carretera de la Ocotera a Petlacala, está abandonado como 6 años o más. Está abandonado y nomás con una piedrita como de 2,5 por 2,5 lo fueron a echar y hasta ahorita ya no lo han empezado. De familias allá en Petlacala son como 300 personas. Estamos pidiendo que venga una secretaria de gobierno y para que nos eche la mano, tanto como el señor presidente de San Andrés Tenejapa. ¿Y en caso de que no se presente la autoridad? Vamos a estar acá todos, no nos vamos a mover hasta que no venga la de Jalapa, nos movemos, y si no vienen no nos vamos a mover. Es lo que estamos comentando, toda la gente aquí están dispuestos, de los que estamos vamos a estar hasta que venga la gobernación. Por su parte el alcalde Raimundo Namitle Juárez señaló que son varias las minutas de trabajo que realizaron con gobierno del estado, a donde se comprometieron a culminar las obras en agosto del año pasado, cosa que no han cumplido. Platicamos con ellos, precisamente ahorita vengo de ahí a dialogar, pero no quieren abrir el camino, primero. Segunda, el viernes llegaron a mi casa a las 5 de la mañana a visitarme 30 personas de la comunidad de Petlacala a preguntarme el proceso de los caminos de ahí del tramo carretero. Y les comentaba que ya hemos hecho varias minutas de trabajo con el gobierno del estado, que pues habían puesto en papel de que iban a concluir los caminos en el mes de agosto, en este mes del año pasado. Tengo varias minutas de trabajo que hicimos con el gobierno del estado, con la Secretaría de Obras Públicas, la CIOP, pero no hemos visto el avance de las obras. Los recursos sí existen, están en Banobras, es lo que comentan los de la Secretaría de Obras Públicas. Pero la empresa viene, trabaja un mes y se va, trabaja 15 días y se va. Ahorita la molestia de los habitantes es que hicieron un pavimento de 2 metros y medio por 3. Yo ya hablé con la empresa, con el ingeniero Mijares, José Mijares, y le comenté del problema que iba a suscitarse hoy. Yo también hablé a la Secretaría de Obras Públicas a informarles que hoy tomaban la carretera aquí en el municipio. Y pues no hicieron nada, al menos el viernes hubieran notificado, oiga, ya van a ir para allá el lunes, van a trabajar, pero hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Para Imagen en Golfo, Oscar Reyes.